Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza, te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que supo reinventarse. Les cuento sobre él. Es exjugador profesional de fútbol. Llegó a las inferiores del Club Pumas en el 2002 a los 10 años. Pasó por todas las categorías del club hasta llegar a Primera División. Empezó a entrenar con el primer equipo a los 16 años. Y a los 17 debutó en la Liga de Campeones de la CONCACAF en el año 2009. A los 19 años, en el 2011, debutó en la Liga y a los 20 ya era titular indiscutible en el equipo de Primera División. A sus 22 años empieza con una molestia en la ingle que fue tratada en distintas ocasiones con cirugías y rehabilitaciones, manteniéndolo alejado de las canchas por un año. Regresa a jugar, pero el dolor y las molestias iban en aumento. Sus doctores llegan a la conclusión de que necesitaba prótesis de cadera y que ya no podría jugar fútbol de manera profesional. Sin embargo, se buscaron tratamientos alternos para retrasar lo más posible esa cirugía de cadera que no era lo óptimo por su edad. Estuvo año y medio en silla de ruedas debido a distintos procedimientos luchando por salir adelante. Hoy tiene 31 años y hace tres años fue su operación de tratamiento alterno. Aunque tuvo que dejar el fútbol, su determinación y disciplina le permiten hacer su vida normal, ejercitándose diariamente con rutinas de bajo impacto. Después de su retiro como futbolista profesional, estudió un máster en administración y gestión de entidades deportivas. Actualmente es socio en una empresa de representación con quien fue su representante durante nueve años. Me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto darle la bienvenida a Toño García, Efecto Inspiración. Toño, qué emoción tenerte por fin hoy en cabina. No hombre, Jess, mil gracias por la invitación. Igual muy contento de estar aquí. No, y estoy feliz porque, déjenme les platico, que Toño vive en la Ciudad de México, pero por su trabajo viene muy seguido a Monterrey. Y hace aproximadamente un mes, mes y medio, Toño, empezamos tú y yo a platicar. A platicar. Porque una seguidora hermosa, a quien yo no conozco, Laura, a quien le mando saludos, hemos estado platicando por DM en Instagram. Y ella me escribió un día y me dice, es que tienes que entrevistar al representante de mi hijo. Y le digo, bueno, ¿y quién es el representante de tu hijo? Y me dice, Toño García. Le dije, a ver, platícame de Toño García. Total, me empezó a hablar maravillas de ti, Toño, a decirme cosas que me impactaron sobre tu vida, todo lo que habías tenido que experimentar. Pero lo que más me impactó, y ahorita te lo decía fuera del aire, es que Laura me dijo que lo mejor que le podía haber pasado a su hijo en esta carrera de futbolista era haberse topado contigo. Y ahí dije, no, guau, guau, que una mamá se exprese así, debe ser alguien muy especial. Me puse a investigar más sobre ti. Y bueno, no dudé ni un segundo que tu historia sin duda es Efecto Inspiración. Así que, gracias Laura por hacer este contacto. Y gracias a ti, Toño, que estás hoy aquí, que nos esperamos a que vinieras a Monterrey para poder hacerlo presencial, la entrevista. Gracias de verdad por haber aceptado. No, hombre, gracias a ti y gracias a Laura. Ahora invertimos los papeles. Ella fungió como representante. Exacto, exactamente. Ella me promovió. Tienes toda la, fíjate, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Sí, sí, fue al revés ahora. Pero no, le mando un saludo y también se le quiere muchísimo. No, 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 y todo se regresa en esta vida como nos estamos dando cuenta ahorita. Y muy bien, Toño, empezamos a platicar sobre ti. Yo siempre le pido a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Siempre trato de empezar las entrevistas así para situarnos un poco en el personaje que está hoy con nosotros. Y quiero hacer lo mismo contigo, Toño. Dame un poquito de contexto. ¿Quién eres? ¿Cómo fueron tus primeros años de vida? Que generalmente son como que los que nos van marcando la pauta para lo que va a venir después. Sí, sí. Pues mira, yo me considero una persona muy alegre, muy positiva. Y creo que eso también me ha ayudado mucho en gran parte de mi vida o a encarar las cosas como la he encarado. Muy disciplinada también, a veces en exceso, pero también eso me ha traído cosas muy buenas. Muy buenas. Y nada, yo empecé muy chico a jugar fútbol. Siempre fue mi sueño. La verdad, nunca pensé que fuera a llegar hasta donde llegué. Pero uno siempre empieza jugando por diversión, ¿no? Por diversión y poco a poco se fue haciendo más real hasta que llegué a conseguirlo. Pero soy una persona igual, muy de casa, muy de familia, con valores. Creo que mis papás en ese aspecto hicieron una labor maravillosa. Me inculcaron grandes valores, me educaron, somos muy unidos también, la familia. Y eso, un poquito, eso es lo que... ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano más chico, dos años más chico que yo. Él no le gustó el fútbol como tal. Yo creo que se hartó después de lo que vio conmigo. Este, porque sí es una carrera muy demandante y mis papás muchas veces iban a los partidos o a los viajes cuando éramos más chicos y él siempre venía. Entonces, mi papá siempre cuenta historias que a él como que lo intentaba convencer de oye, vamos a Veracruz, pues te llevo a ver a los barcos. Oye, vamos a... ¿Sabes? O sea, le movía ahí para que lo acompañe. Entonces, yo creo que él se asqueó de toda esa parte y él se dedica a hotelería. Él trabaja en un hotel en Vallarta, cosa totalmente diferente y yo me dediqué al... Sí, al deporte. El deporte siempre ha estado ligado a mi vida desde chiquito. Y me encanta eso que dices, que empiezas en el fútbol pues como diversión, pero luego como que empieza a tomarse más en serio. Claro, sí, sí, sí. Háblame, háblame de eso, Toño. ¿Cómo es que empiezas tú a como agarrar ese gusto por este deporte? Que déjame te digo que yo amo, amo el fútbol. O sea, obviamente no le pego a la pelota para nada, pero me encanta, me encanta el deporte. Creo que es un deporte poderosísimo. Ahorita platicaremos de eso. Pero yo quiero saber cómo ese niño que empezó jugando por diversión fue como cambiando la diversión, o a lo mejor no cambiándola, pero también agregando a la diversión esa parte de decir, lo quiero hacer de manera profesional, esto es mi vida. Cuéntame un poquito de esa etapa. Sí, con más responsabilidad, ¿no? Exacto. Mira, yo empecé como a los cuatro años en una escuela, bueno, es un club social ahí en México, que se llama Club España. Ok. De ahí mis papás eran socios y ahí empecé jugando en la escuelita de ahí. Y la escuelita la llevaba un exjugador uruguayo que jugó en Cruz Azul, se llama Atilio Ramírez. Ok. Y con él empecé, pues, desde los cinco, sí, cuatro o cinco años. Y ahí fui subiendo y luego un día, como a los, sí, como a los nueve, diez años, coincidió que el tío de uno que jugaba con nosotros era visor en Pumas, era de los visores y fue a ver el partido a su sobrino y pues resulta que me vio, obviamente, pues, conocían a mis papás y todo y le dijo, oye, yo quiero que vaya él a probarse. Y mi mamá al principio como que no, no te creas que, que dijo, ah, sí, de una, ¿no? ¿Qué edad ahí? Ahí tenía nueve, nueve años, más o menos. Y después ahí le estuve insistiendo y entonces dijo, bueno. O sea, ¿tú ahí ya dijiste como que sí me está gustando para ser profesional o todavía no tenías nada? No, 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 ahí todavía no dimensionaba. De hecho, yo, el club para mí era como mi vida porque eran mis amigos de toda la vida. Íbamos martes y jueves, entonces, era como, yo la verdad, Pumas o los equipos de primera, pues, de que los ves en la tele. Ok. Pero yo no dimensionaba lo que era estar en un equipo de, de profesional. Ok. Entonces, cuando, cuando me invitan, pues, ya después de varias veces, pues, voy, hago la prueba y, y me quedo a los diez años. Que a los diez años es normalmente en Pumas cuando se abre la, la categoría. Digamos, es, es una categoría totalmente nueva. Y ahí empecé y a la par jugaba en el club y jugaba en, en, en Pumas, ¿no? El club no lo quería, no lo quería dejar. Hasta que llega un momento que vas empezando como a subir, a subir, a subir, donde se vuelve más demandante el, el tema de, de Pumas. Ahí ya empezamos a entrenar todas las semanas, entonces ya era difícil ir al, al club. Y ahí, pues, ya empiezas a subir, a subir, a subir, pero yo creo que el punto clave, donde ya más o menos te vas dando cuenta de, de que esto se pone serio, es cuando, cuando entras a prepa, cambian tus horarios de entrenamiento. Ya no entrenas en la tarde, sino que entrenas en la mañana. Ok. Entonces, tienes que cambiar la escuela para, para poder entrenar en la, en la mañana. Entonces, ahí, pues, digamos que es como tomar una decisión de, pues, si le sigo acá con la escuela, mis amigos, no sé qué, o ya me voy por, por esto. Yo, obviamente, me fui por, por el fútbol, ahí tuve que cambiar de, de escuela. Y luego, Pumas, en eso la va que bastante bien porque te dan la escuela. Pero el primer año yo tuve que estar en una, en, 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 en la prepa 5, que es de la UNAM. Entonces, pues, modifiqué mis, mis horarios. Y ahí es donde yo creo que ya te va dando el golpe de que esto va, va en serio. Y también ya estás en una edad donde a lo mejor, yo a los 16, que fue justo así, cuando cambié a prepa, es cuando empiezo a ir a, a entrenar a primera. Y ahí es donde ya lo ves más, más real, o por lo menos que estás más cerca, ¿no? Y justo estaba el, el tuca de, de entrenador. De entrenador, mira, guau. Que es conocido de acá. Es conocido por, por, eh, que estuvo varios años aquí en Los Tigres. Por tierras regias. Toño, todo esto, toda esta historia que ahorita tú, tú platicas, me, me encanta que lo digas así, con esta sonrisa y que, y que lo hables como tan, tan coloquial y tan natural. Pero me quiero imaginar, y, y me, me interesa mucho preguntarte esto para que la gente que nos está viendo o escuchando, eh, sepa. Me imagino que son muchísimos sacrificios los que se tienen que hacer. Muchísimas, eh, situaciones de disciplina, de entrenamiento para poder llegar a hacer ese sueño realidad. Es así, cuéntame un poquito, tú ahorita dices, eh, ya en la prepa como que se pone más en serio, pero, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cómo fue tu camino para poder cumplir ese sueño de ser futbolista profesional? O sea, de que se volvió ya serio el asunto, como lo dices tú en prepa, a que ya debutaste y a que empezaste con, con, pues ahora sí, con, con la realidad de ser un futbolista profesional. ¿Qué se vive? ¿Qué hay que sacrificar? ¿Cuál es el esfuerzo que hay que hacer? Háblanos un poquito de eso. Mira, esta carrera es una carrera hermosa, pero como bien dices tú, está llena de, de, de sacrificios. Y muchas veces, pues yo siempre lo digo, el cuerpo es tu, tu herramienta de trabajo. Entonces, el cuerpo es lo que tienes que cuidar. Y entonces, los descansos, las comidas, todo eso es, es súper importante. Pero en esa etapa, cuando eres más, más chico, no hombre, yo me acuerdo, yo de mi graduación de secundaria, me tuve que salir a las 10 de la noche, 11 de la noche, porque al siguiente día viajaba, creo que era Querétaro o algo así. Y muchas cosas, o sea, sobre todo temas sociales. Y aparte es difícil porque estás como en una edad donde todos tus amigos. Están, sabes, empezando a salir o con cosas así y, y pues tú no. Entonces, es como que la vida del, del, del jugador maduras muy rápido por otras cosas, pero también te pierdes de muchas otras bodas, obviamente bodas, cumpleaños, algunos hasta nacimientos de, de sus hijos. Claro. Entonces, yo, yo, pues sí, prácticamente eso tuve que sacrificar. Te digo, el tema de, de la escuela, yo entrenaba temprano y luego salía, de ahí era ir a comer rapidísimo para después llegar a la, a la escuela y de la escuela salía 9, 10. Ok. Entonces, prácticamente mi día era, sabes, ocupado. Total. Y es llegar, dormir y entrenar y así repítelo seis veces a la semana. Diario. Diario, sí, sí. Y todo iba maravillosamente bien, eh, debutas a tus diecisiete. Sí, debuté a los diecisiete en, en, con CACAF, con el Tuca. Ajá. Ahí jugué pura con CACAF, salía a banca en, en, en la liga, pero nunca entré en la, en la liga. Y jugaba con la sub veinte los, algunos fines de semana. Ajá. Y después, para el debut de liga pasan casi dos años. Ok. Eh, y ahí ya debutó en la liga, con Memo Vázquez. Ok. Que era el auxiliar en ese entonces de, después de que, de, de Tuca. Y, y ya, y de ahí empiezo a, me afianzo, con Memo empecé a jugar bastante, luego sale Memo y ya luego empezaron a cambiar de técnicos, pero fueron llegando diferentes técnicos y yo me, me mantuve jugando. Tú como titular indiscutible. Sí, 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 titular indiscutible hasta los veintidós, que es cuando empieza el problema. Cuando empieza esta situación y, 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 y quiero, quiero llegar a, a este punto, porque tú ahorita dijiste algo muy importante, tu herramienta de trabajo es el cuerpo. Y contigo, eh, tenías una carrera súper prometedora, eh, eras ahora sí que la joya del club. Tenías un, un futuro increíble, pero tu herramienta de trabajo te empezó, te empezó, te empezó como a mandar señales. Nos quieres platicar qué fue lo que sucedió, eh, cuando empezaron tus lesiones, que te llevaron a vivir este proceso inesperado, Toño, donde, donde el guión de tu vida cambia por completo. Sí, sí, por completo, totalmente. Cuéntanos un poquito qué fue lo que sucedió. Mira, yo ahí jugando, empecé con un dolor en la ingle, que ese dolor, digamos, que no me limitaba para, para jugar en un momento. Después fue aumentando ese, ese dolor y al cabo de como un mes, eh, después de los partidos yo ya no podía girar la, la pierna. O sea, ya no la podía rotar. Ok. Tenía toda la, la musculatura muy tensa, entonces ahí me hacen los estudios correspondientes, de, de hecho ellos pensaron que era como pubalgia, que la pubalgia es muy común en, en, en el fútbol, que se te inflama el pubis y todo, y no salió nada, entonces me hicieron el estudio de cadera y resultó que hay un cartílago que se llama labrum, que es como un anillito que recubre a la cadera, ese se me desprendió. Ok. Una parte se me desprendió y, eh, tenía daños en el, en el cartílago de, de, de la cadera, ¿no? Con del, del acetábulo. Entonces, eh, los doctores dictaminan que hay que, que operarme, entonces me, me operan de la pierna izquierda, pero cuando me hacen todos los estudios resulta que la derecha también presentaba como, como heridas en, en, en el, en el cartílago. Entonces me dice el doctor, mira, si ya vas a parar, yo te recomiendo que operemos la izquierda, le demos un tiempo de, de un mes y te operemos la derecha para allá, si vas a parar, pues que pares completo y, 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 y rehabilites las dos. Ah, bueno, entonces me hicieron, eh, me operaron y al mes me operaron la, la, la derecha y ya inicié mi, mi proceso de, de rehabilitación y ahí, o sea, durante el proceso todo bien, era mi primer cirugía como tal, no, nunca había tenido una, una operación. Y de ahí duró como cinco meses, pero yo en la readaptación ya a campo siempre presenté un dolor, pero ellos me decían, no, es normal, eso se te va a ir quitando, es parte de lo que se adapta y todo. No era un dolor que me limitara, pero era un, un dolor y entonces, eh, pues total, regresé a, a jugar, el dolor nunca se me, se me quitó y ya, ahí regresé a la titularidad y jugué como ocho, nueve meses, hasta que faltando dos partidos para la liguilla, empiezo igual con otro dolor muy fuerte, pero ahora en la pierna derecha. En el mismo lugar. En el mismo lugar, pero en la pierna derecha. Ok. Entonces ya termina el, el, el torneo y me hacen los estudios y resulta que de la pierna derecha se me desprendió el, el, el mismo cartílago de la izquierda, se me desprendió en la derecha. Pero eso ya te lo habían arreglado. Se supone que ya me lo habían, y aparte la derecha era la que no me daba lata, pero es con la que pateo también, entonces es la que tiene más, como que tenía más demanda de, de, de trabajo. Entonces, pues bueno, me vuelven a operar, me hacen la misma cirugía, pero ahora esa cirugía ya se tarda, pues alrededor de ocho meses, la, la rehabilitación, siete, ocho meses. Regreso a jugar, pero siempre tenía el dolor. Entonces me acuerdo perfecto, regresé un mes y al mes tuve que volver a parar porque no aguantaba, no aguantaba seguir jugando. Ahí, pues duramos como tres semanas porque no le daban, no sabían qué era y bueno, resultó, fui a Estados Unidos y me dicen, es tu SOAS, que es un, un tendón que va a la, a la cadera. Y ese, pues con todas las, las operaciones y todo, pues se, se tuvo un traumatismo y todo y, y entonces era el que estaba dañado. Entonces dictaminan que me lo tienen que liberar y no sé qué y me operan, me operan y esa rehabilitación dura alrededor de, sí, cuatro meses por ahí. Entonces al final completé más o menos como el, el año un poquito más y de ahí regresé y ahí pues ya llevaba parado casi, sí, un año. Entonces el club dictamina que, que lo mejor es prestarme a, a Zacatepec, que era un equipo en ese entonces de ascenso y voy un año a jugar a, a Zacatepec, pero seguía con el dolor. O sea, el dolor no, no se me, no se me quitaba, pero pues jugaba así y al final pues uno, el, el futbolista siempre juega con dolor, la verdad. O sea, el día a día es muy difícil que no tengas una molestia o algo así y yo siempre pensé que se, que se iba a ir desapareciendo, quitando y hacía un montón de tratamiento para, pues para sobrellevarlo. Después acabé mi etapa en Zacatepec, regresé a Pumas, firmé dos años y al año y medio ya no podía más, o sea, ya no podía más. Ya jugaba los partidos como muy, muy contracturado, pero ya era del glúteo, de la pierna, o sea, se me iba como cansando, cansando toda. Se empezaba a apretar, apretar, apretar y ya era muy difícil. Entonces yo hacía, te digo, soy bastante disciplinado, pero hacía tres horas de terapia antes de, de, de salir a entrenar. Entrenaba y luego tres horas y luego en la tarde todavía le da. Y eso pues lo mantienes un tiempo, pero después ya la cabeza, sabes, te empieza a, a matar. Entonces dije, no, esto no está bien, no está bien. Empecé a perder muchísimo confianza en mí, en mi juego, en mi mismo cuerpo, porque ya había cosas que mejor las evitaba por, por, por no sentir dolor y también por, porque a lo mejor no me, no me daba. Entonces modifiqué muchos aspectos de mi juego, entonces eso también te genera más desconfianza, no, no sientes como que eres tú. Claro. ¿Sabes? Entonces, pues fue una etapa como de mucha lucha interna entre el cuerpo, la cabeza, todo, hasta que dije, no, sabes que ya, ya, esto no está bien y lo mejor yo creo que es, es parar, ¿no? Entonces ahí al club le pido, eh, oportunidad para, para irme a rehabilitar en otro lado, porque ahí yo ya había hecho toda la rehabilitación y no había salido bien, entonces ya también ya estaba como con esa desconfianza con el club. Y entonces ahí opto por irme a rehabilitar fuera y me voy a Aguascalientes a hacer un tratamiento que dura un año. Todo esto siempre fue buscando regresar a jugar. Ok. Claro. Entonces, ahí duró un año, empiezo muy bien, pero al final me termino estancando. Pero esa etapa de Aguascalientes fue una etapa durísima porque iba ocho horas diarias a la rehabilitación, eran rehabilitaciones súper duras, o sea, de trabajos muy, muy intensos, eh, y completé, pues, ¿qué será? Como trescientas cuarenta sesiones en un año. O sea, literal como si descansara nada más un, un, un día, pues, del fin de semana. Claro. Eh, yo todo eso obviamente lo, lo hice. Ahorita, ya viéndolo desde atrás, digo, ¿cómo me pude yo este, sabes? O sea, ¿cómo aguantar eso? Ahorita si me dijeran, yo te digo, no, no, no la vuelvo a hacer, ¿me entiendes? Claro. Pero en ese momento era tanta mis ganas de regresar a jugar que, que dije, pues, si hay que hacer esto, pues, lo hacemos. Y, bueno, al final no, no funcionó y, y ahí empezó una travesía de buscar, eh, soluciones para regresar a jugar. De ahí me fui a, a Veracruz, hice otro tratamiento, no, no, no funcionó. Eh, y en ese inter de, de, de Veracruz voy con el kinesiólogo de la selección y me dice, oye, necesito que te saques unos estudios, no sé qué y todo. Me saco los estudios y me dice, y que vayas con tres doctores especialistas en cada. Entonces fui con los, con los doctores y ahí es donde yo creo que recibí el más golpe, el, perdón, el golpe más fuerte de, de mi vida. Que ahí, eh, uno de los doctores me dice, no, tú olvídate del fútbol profesional, tú necesitas una prótesis de, de cadera. Ahorita yo te lo digo súper sencillo, pero en ese momento hasta las palabras que él utilizó, eh, yo me acuerdo perfectamente ese día. Haz de cuenta que empezó a hablar y yo como si mi mente se desconectara, ya sabes que estás pero no estás. Claro. Y, y yo ya no recibí, o sea, ya no me acuerdo nada de ese, de ese día. En ese momento la que era mi, mi novia fue la que preguntó y, y todo, pero yo me quedé desconectado. Y ese día saliendo de ahí, yo soy una persona, me cuesta mucho como, como llorar, me encantaría, a lo mejor para, para liberar muchas cosas, pero me cuesta mucho llorar. Y ese día sí me acuerdo el camino del consultorio al, 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 al elevador, me solté a llorar, me solté a, a llorar, era como un golpe que a lo mejor en ese momento yo creo que lo necesitaba, ¿me entiendes? Porque si no conociéndome yo hubiera seguido como loco haciendo tratamientos por todos lados y recorriendo el, el mundo. Pero, eh, pero en ese momento, eh, cuando me dicen eso, pues fue como un cubetazo de, de agua fría, de reaccionar y, y bueno, de ahí. ¿Qué edad tienes ahí? Ahí tenía veinti, veintisiete, veintiocho, más o menos. No, veintiocho. Ok. Eh, entonces, pues ya, ahí, ahí prácticamente me cambió la vida porque dije, bueno, pues entonces, ahí obviamente no asimilas lo del, lo del retiro, simplemente fue, bueno, vamos a darle a lo, a lo que sigue, ¿no? Que eso también, como que el deporte te lo enseña mucho, que no, 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 no tienes mucho tiempo para, para pensar las cosas y todo, simplemente es, ya pasó y ahora lo que sigue, a lo que sí, ¿sabes? Ok. Porque un día, no sé, pierdes y a los dos días ya estás jugando otro partido. Claro, claro. Eso el deporte te hace como, como mucho, pero a mí, eh, bueno, en ese momento pasé, pasé página y empecé otro tratamiento que me dijeron de un gel y todo, me hice el tratamiento del gel y luego hice una rehabilitación. De cuatro meses y pasó lo mismo, o sea, haz de cuenta, no funcionó y entonces ahí prácticamente ya me quedé desahuciado, ahí sí dije, pues ni modo, yo hubo un tiempo que dije, pues ni modo, seguramente me tendré que poner la, la prótesis y todo esto. Y son de esas cosas mágicas, de repente me habla un día un amigo y me dice, oye, eh, te quiero recomendar a una doctora que le, le ayudó mucho a mi prima, que no caminaba y no sé qué. Ve, y yo la verdad es que ya para ese tiempo, pues ya eres como súper escéptico ya en doctores, había visitado diez mil doctores y ya sabía más, más o menos, pues lo que tenía. ¿Tú ahí todavía podías caminar? Sí, 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 ahí caminaba perfecto, sí, 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 es más, hasta corría, con dolor, pero corría. Ok. Y este, y entonces ahí digo, bueno, pero también tiene siempre esa espinita de, y si voy con esta y, y algo, algo sale, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues así fui, fui y, y la doctora la verdad súper, súper bien y me dijo, no hombre, tú estás muy joven para ponerte una, una prótesis y ponerte una prótesis es condenarte de, de por vida porque las prótesis tienen cierta durabilidad y, perdón, cierta caducidad y si te pongo yo una prótesis ahorita, pues en, a tus sesenta años, pues va a estar en una silla de ruedas, ¿no? Al menos que la tecnología, bueno, se desarrolle, pero bueno, a día de hoy, ese es el, entonces me dijo, lo que yo te propongo es un tratamiento alterno, con células madres y todo, para evitar la prótesis, me dice, no sé qué tanto podamos recuperar, pero creo que te, te puede ayudar y todo, y dije, bueno, me dice, la única mala es que vas a tener que estar en silla de ruedas un año, o sea, sin apoyar. Toño, tú ahí ya estabas retirado, ahí tú, o sea, sí, o sea, prácticamente, sí, ahí ya estaba retirado, o sea, desde que te dijeron los doctores, tú hiciste caso y dijiste, bueno, ya, ahí muere, ahí muere, no lo aceptaba, pero, pero sí lo hice, entonces, este, me dice que tienes que estar en silla de ruedas, me dice que tengo que estar en silla de ruedas, yo en ese momento, yes, son, son de esas cosas que yo lo único que vi fue como la parte positiva, ¿sabes? O sea, a mí me dijeron, vas a estar en silla de ruedas, yo dije, venga, si eso tengo que hacer para estar bien, no, no me importa, obviamente, esa vez yo ya fui solo, porque ya mi novia estaba cansada, o mi exnovia ese, estaba cansada, mis papás también, ya todos estaban, y yo también como que quise alejar la situación de ellos, porque ya estaba siendo muy, muy fuerte para todos. Claro. Entonces, yo cuando regresé, les conté, yo estoy emocionado, y me dicen, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? O sea, es estar en silla de ruedas un año, no sé qué, y ahí como que haces, pero yo siempre veía como la parte de, no, pero todavía hay posibilidad de que no me pongan. La prótesis y todo, o sea, yo estaba feliz por esa, por esa parte, y entonces, pues bueno, al final, mis papás, bueno, nosotros te apoyamos, mi exnovia también dijo, pues te apoyo, no sé qué, y de ahí me operan. Y yo, yo siempre digo, o sea, he sido como, órale, le entramos, ¿sabes? Viene el toro, le entramos, pero una cosa es cuando tú ya lo, o sea, lo ves, o te lo dicen, pero otra cosa es cuando ya me operaron, y ahora sí te dicen, ok, ya no te puedes parar, ya no puedes apoyar, y ahora, y ahora sí estás en la silla, y ahí es donde viene otro golpe bien fuerte, ¿sabes? Entonces, aparte, sobre todo, que estás acostumbrado a, pues a lo que te digo, a vivir de tu cuerpo, tu cuerpo a correr, a hacer ejercicio, y de repente es como cambiarte la vida por completo a estar en, en, en la silla de ruedas. Entonces, ahí fue un proceso, que yo siempre lo digo, como muy, va a sonar loco, pero muy padre, porque la silla empezó a ser como mi maestro, fue como verme a mí directamente, y me reflejó un montón de miedos, de emociones, que, que yo en, en, en su momento, pues a lo mejor no, no sabía ni que los tenía, ¿sabes? ¡Wow! Las primeras dos semanas, te lo comparo, ni siquiera salía, no, 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 no quería salir, una cosa tonta, pero no quería salir porque me daba pena que me vieran en, en silla de ruedas, cuando dices, pues a mí están acostumbrados a verme bien y todo, y es ese ego, a lo mejor de la persona, o del futbolista, no sé, que, que yo no quería salir, hasta que un día me dijo mi, mi exnovia, oye, si no salimos, te vas a hacer un daño enorme a ti, pero también me lo estás causando a mí, ¿me entiendes? Este, en ese entonces nosotros ya vivíamos juntos y todo, entonces, pues sí, y ahí dije un día, bueno, pues vamos, y salí a la plaza, y ahí es donde te das cuenta que todo es tu cabeza, ¿me entiendes? Salí a la plaza y me di cuenta que no pasaba nada, la gente ni se fijaba en ti, o sea, ni les valías gorro, ¿me entiendes? Entonces, como que ahí fue quitarte ese miedo, primero, pues como a, a, pues a salir, ¿no? Y después fue una etapa mágica de, de irte retando poco a poquito, y yo siempre he dicho que la adversidad muchas veces te empuja a que hagas cosas que a lo mejor no tenías ni idea ni que podías, o, o de dones que, que a lo mejor no sabías ni que tenías, y así fue mi etapa en la silla, o sea, una vez me quedé solo y me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a quedar solo y te vas a tener que, ¿sabes? O sea, cualquier cosa, pues ahí está, o sea, solo, pero estaba la, 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 la que nos ayudaba en la casa y todo, pero prácticamente era, necesitas ir al baño solo y todo, y yo en ese entonces había, es muy chistosa esta historia porque había una losetita para entrar al baño, o sea, de la mitad del dedo, pero esa losetita no me dejaba pasar con la, con la silla, bueno, yo para el baño usaba como una especie de andadera que tenía una tacita, entonces te sentabas ahí y esa entraba perfecto por la puerta y luego se empotraba en, en, en el baño, y ahí, y ahí hacía, entonces ese día me quedo solo y literal me dejaron así una cazuela y me dijeron, aquí vas a tener que hacer pipí y popó, y entonces obviamente se fueron y todo y yo cuando llegué dije, yo no puedo, ¿sabes? O sea, esto, esto, esto no, no puedo con él, ¿sabes? Y, y dije, no, 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 yo tengo que poder, y literal la escena fue así, me paré en la puerta y dije, yo tengo que poder subir a, a, o sea, para meterme al, al, al baño y literal me agarré del, del, del lavabo, subí, o sea, con una mano jalé la silla y subió una, una ruedita, dije, ya estoy, subí la otra y subí y entré, entré solito y ahí como que liberé esa parte y después ese mismo día dije, no, me voy a bañar solo, para el baño me tenían que ayudar y todo y agarré y me bañé, me bañé solo y cuando regresaron yo estaba peinadito, bañadito, este, ido al baño, todo y ahí fue donde te digo, ahí pues empiezas a, a, a vencer los, los miedos, entonces yo, yo de repente empecé a, a retarme, a retarme en, en, en poder hacer cosas nuevas y también siempre al principio el estar en una silla de ruedas es, es, es fuerte para la persona que está, pero también es muy demandante para las personas que, que, que te ayudan, entonces yo siempre desde un principio dije, voy a intentar hacer las cosas más fáciles para todos o sea, ser lo más independiente posible hasta donde, hasta donde pueda, evidentemente, pero para no generar ese, ese tipo de, de, de irritación que ya de por sí el, el, el tener a alguien en esa situación es, es difícil y la otra que dije, eh, es, mira, gracias a Dios yo sé que de aquí me voy a, a parar entonces yo decido cómo paso este proceso, si lo paso sufriendo, eh, y quejándome y enojándome con la vida o realmente le aprendo algo, aprovecho la experiencia, la, la vivo, la disfruto oye, nunca me imaginé que a mis 28 años iba a estar en una silla de ruedas o viviendo un proceso de, de silla de ruedas entonces dije, la disfruto, la, la vivo y, y la paso, al final va a ser algo, algo pasajero y a lo mejor en un, en un futuro queda como anécdota no, wow y este, y así lo encaré y eso me ayudó un montón con la actitud, con todo, entonces ya después hacía caballitos y nos moríamos de risa, evidentemente, eh, hay días buenos y hay días malos no, no todos los días son alegría y felicidad, hay días muy duros eh, y que también la cabeza de repente te juega, te juega chueco pero fue parte de, del, del aprendizaje que, que, que me dejó y de ver otros, otros, eh, pues te digo, otras cualidades que yo no sabía ni, ni que tenía no, no, wow, wow y, y después, eh, bueno, se cruza la pandemia y yo estaba en, en la, en la silla entonces, eh, ahí me meto a estudiar el, el máster que comentaste al principio de entidades deportivas yo para ese entonces no sabía ni, ni que iba a hacer yo la verdad es, mi cabeza siempre la tenía en, en recuperarme, ¿no? pero para esto yo ya llevaba, pues dos años y cacho sin generar nada viviendo literal del, de, de, pues de lo que había generado o juntado en, 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 en el, en el fútbol y, y no sabía ni, ni que iba a hacer y en esa, pues son de esas cosas mágicas me habla el que era mi, mi representante que a mí me manejó nueve años y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? y le digo, pues mira, estoy estudiando este máster eh, pero la verdad es que no, o sea, no, no tengo nada no, no sé, me dice, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? y ahí me sale esa oportunidad yo en un principio le dije, mira, dame chance de, de poder ver si es realmente lo que me gusta y me apasiona porque en eso sí, sí creo y, y esa, y esa parte es bien difícil porque el fútbol para mí era mi pasión entonces yo no era como un trabajo, ¿me entiendes? yo iba por, por diversión entonces yo dije, saliendo del fútbol a ver qué puedo encontrar que me llene y que, que lo disfrute como realmente disfrutaba el, el fútbol, ¿no? entonces me mandó como un mes, mes y medio dos meses, este, trabajo lo empecé y vi que era algo, pues, similar o sea, era como aportar desde otro lado eh, y me gustó mucho y le dije, ¿sabes qué? sí, sí quiero sí quiero, y ahí estaba en la silla luego se libera la pandemia y ahí me dice, oye, ¿sabes qué? pues vamos a, él se había separado de la empresa donde estaba ok y me dijo, es una empresa nueva tenemos que empezar a, a reclutar nuevos, nuevos talentos y todo y ahí empecé y empecé a, a, a ir en la silla entonces yo venía a las, a las reuniones en la, en la silla de ruedas o sea, mi primer año trabajando con él fue en silla de ruedas y entonces esa parte fue otra parte bien retadora porque yo empezaba primero obviamente me acompañaban y después hubo un momento que dije ¿saben qué? ya no quiero que me acompañen yo solo yo solo entonces me dejaban a mí literal en el aeropuerto por ejemplo, venir a Monterrey me dejaban en el aeropuerto ahí me agarraban los, los chavitos de ahí ellos te trepan al avión te suben al avión todo, te bajan y yo ya nada más me encargaba de que alguien me recogiera saliendo y entonces así y empecé a viajar, a viajar solito y me fui retando a mí y, y vas agarrando confianza por supuesto que te vas, te vas motivando y entonces fue una etapa bien, bien padre y te digo, donde vencí muchos, muchos miedos y ahora me sirve también cuando, cuando tengo, no sé miedo o inseguridad de alguna cosa como que me recuerdo esa parte de oye, si lo pudiste hacer estando así claro pues lo que no vas a poder hacer estando bien, ¿no? o por lo menos este, caminando y, y ya y de ahí acabé la, la etapa y después fue como un volver pues sí, a renacer porque es volver a aprender a caminar volver a ah, para esto haz de cuenta que, o sea cumplí el año y la doctora me dice ¿sabes qué? yo creo que van a tener que ser seis meses más y ahí es un golpe bien fuerte pero dije, bueno si ya aguanté el año puedo aguantar este los, los seis lo que falta lo que falta, ¿no? y también otra cosa es que por ejemplo en México pues no tenemos la cultura ni de la silla de ruedas ni del, ni de la gente que tiene dificultades ni, ni, o capacidades diferentes entonces en México le batallas el, el triple ¿sabes? entonces yo al principio era eso o sea, como que me daba pena y de repente llegabas a un restaurante cinco escalones entonces la gente sí, llegaban los meseros y te cargaban así cinco meseros y entrabas al restaurante como, como jeque pero yo decía no, lo que menos quiero es que, que me vean pero hay, hay muchas cosas así la gente es muy muy amable y te ayuda pero hay, hay cosas que de repente como que no, no están acostumbrados ¿sabes? entonces eso también hace la, el, el tema más, más difícil ¿no? yo gracias a Dios pues mi familia me apoyó y teníamos las condiciones para, para pero, por eso te digo yo agradezco ahorita que digo, oye esto no era, no era para siempre pero valoro mucho a la gente ahora soy más consciente y más este sí, como más sensible con, con esa gente no que antes no lo fuera pero ya viviendo un proceso así dices, entiendes por lo que por lo que pasan y la frustración que pueden llegar a sentir porque yo en muchos momentos sentí muchísima frustración en, en, con situaciones que se van, se van dando y y a veces pues las tiene que resolver uno porque la misma gente no, no, no pues no, no tiene esa te digo, esa conciencia para, para ese tipo de gente entonces, bueno un proceso te digo súper mágico en, en esa en esa parte y que, y que ahora no que agradezco no agradezco lo que me pasó agradezco más bien la enseñanza que me que me dejó, ¿no? obviamente no se lo deseo a, a nadie pero la verdad es que me cambió la vida sí, me cambió la vida por, por completo pero me enseñó un Toño que no, que no conocía y que, y que ahora disfruto mucho y, y, y obviamente me metí mucho en temas de, de conciencia de, de, de muchas cosas empezar a trabajar en, en mí que, a lo mejor cuando jugaba yo consideraba que mentalmente era fuerte y, y yo creo que no sabes qué tan fuerte eres hasta que la vida te, te pone una, una situación así, ¿no? y entonces, bueno ahí me, ahí me di cuenta de, pues de la fortaleza que, que, que puedo tener o, o que uno tiene la capacidad de, de reinventarse pero creo que también está en uno y en la actitud que le ponga a uno porque hay muchos que les vienen esas situaciones y la primera reacción es pues victimizarse y muchas veces eso nada más le vas a dar vueltas pero te va a llevar al mismo, al mismo lugar ¿sabes? De acuerdo, de acuerdo contigo, ¿no Toño? Perdón y, y todo esto que platicas o sea, te escucho y te veo y digo no lo puedo creer o sea y quiero como desmenuzar tu historia y, y quiero como entender porque hablas de un hombre que me encanta que dices me retaba a mí mismo vencí miedos me di cuenta que soy capaz de muchas cosas conocí a un Toño que no conocía pero yo quiero entender cómo, cómo se logra Toño porque, fíjate hay algo que tú escribiste y que lo quiero compartir y que es de alguna manera un resumen de lo que, de lo que tú estás diciendo lo pusiste en tus redes sociales cuando estabas todavía en, en silla de ruedas creo que tenías seis meses de estar en la silla ok a ver si te acuerdas lo que escribiste a ver, a ver algo dice no siempre podemos controlar todo lo que nos sucede y hay cosas que no están en nuestras manos pero lo que sí podemos controlar es la actitud con la que nos enfrentamos tú decides cómo quieres pasar este rato este proceso este tiempo tú decides si lo quieres pasar lamentándote y quejándote o actuando resolviendo positivo y disfrutándolo por más difícil que parezca o sea yo leo esto y digo ¿de qué está hecho este hombre? porque tú ahorita y me encantó que lo dijeras tu instrumento de trabajo ya no estaba claro sí, sí ya no ya no estaba me encanta no me encanta que lo hayas pasado pero me gusta que lo hayas puesto sobre la mesa que dices perdí mi confianza porque desde que inició el proceso tuviste que jugar diferente tuviste que cambiar ciertas cosas después tu cuerpo pues ya no no aguantaba para que tú siguieras como en el alto rendimiento tu guión de tu vida como te decía hace un momento cambia totalmente y nace un toño que no conocías y nace un toño que habla de no victimizarnos y nace un toño que habla de la actitud y nace un toño que nos da una gran lección de vida porque después de ser ese toño que iba que venía que jugaba al fútbol que era una joya en la cancha se tuvo que convertir y reinventar hacer una joya fuera de la cancha y ahorita llegaremos a lo que estás haciendo ahorita pero cómo se hace cómo se logra porque tú ahorita dices hay días difíciles tú dices lloré muchísimo cuando no estoy acostumbrado a llorar cuando me dieron la noticia que me tenía que retirar también me dices el futbolista y el deportista no piensa mucho como que es a lo que sigue pero en los momentos en los que ya empiezas como a generar esa conciencia a vivirlo porque tú dices no es lo mismo ya vivirlo cuando te lo dicen a ya estar en la silla de ruedas a poder superar estas adversidades o sea cómo se logra cómo se controla la mente cómo se controla el corazón cómo dime cómo por favor no mira a mí me pasó o sea pasó todo esto mucho te digo mucho por por no sé como como por instinto pero realmente cuando a mí me caen todos los los veintes yo creo que habrá sido como hace un año año y medio yo después termino con mi novia y como que ahí me viene un proceso como de estar conmigo ¿sabes? y ahí es donde realmente empiezo a darme cuenta que que sí el deporte te enseña mucho a pasar 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 pero que nunca me di esa oportunidad de sentir de vivir la situación y de liberarla entonces yo yo tenía arrastrando mi retiro o sea el tema de haberme retirado el tema de la lesión la situación con el club que fue que fue complicada el tema de de la silla y luego el el tema de pues después de gastos y de y de todo entonces eran como un un saco de cosas que yo en su momento no vi o sea que pasé la situación de la silla de ruedas y todo y no vi y hasta que pude estar yo como contigo mismo conmigo mismo pude ver pude ver que estaba cargando con todo eso y entonces ahí empecé un un año que yo el año pasado fue maravilloso en esa parte o sea tú ahí ya te habías rehabilitado ya estabas otra vez no yo ahí ya estaba de pie y todo ya llevaba yo creo si seis meses de de pie o sea ya haciendo mi vida pues lo más normal posible no no o el y el deporte poco a poco recuperándolo y ahí es donde te digo me doy cuenta de todas estas cosas y empecé un trabajo interno a empezar a a liberar ese tema todavía te lo comparto cuando iba ya trabajando en esto iba a los partidos y la pasaba mal sufría sufría porque como que uno se proyecta y dice no hombre quiero estar ahí jugando yo quiero estar ahí exacto entonces esa parte yo creo que la viven todos o sea todo el que se retira pero a mí a mí me me costaba muchísimo porque a mí la vida me dijo no se puede y no se puede ¿sabes? el que se retira porque decisión propia pues bueno por lo menos lo puedes asimilar mejor a mí la vida me dijo hasta aquí no fue en tus propios términos exactamente exactamente entonces fue como ese ese proceso de empezar a liberar cada cosa entonces pues fue primero lo del retiro el tema del club y empezar a liberar situaciones y a perdonar pero no por la gente nada por uno ¿sabes? yo siempre he dicho o sea lo tienes que hacer por ti porque muchas veces hablando puntualmente del tema del club pues uno se queda con resentimientos y con enojos pero te lo quedas tú el otro él a lo mejor toma la decisión que él cree que en ese momento es la mejor decisión y a lo mejor te toca que te lleve a ti entre las patas pero a lo mejor no lo hace por por fregarte a ti o a lo mejor sí pero pero bueno eso entonces fue un proceso bien difícil como de aceptar todo eso y de y de perdonar pero te digo por uno mismo por sanarlo uno mismo y dejar la situación como a ti te funcione o dejarla en paz pero como a ti te funcione entonces fue un proceso bien padre y ahí empecé a te digo a liberar todas estas estas cosas y ahí fui sanando y fui y fui creciendo y aceptando también aceptando también mi nuevo rol ponerle otro otros este pues otras metas para también disfrutarlo entonces yo ahora lo que me pasa con los chavos es que muchas veces como que me proyecto porque sus logros ahora es como si fueran míos yo soy el puntito el 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 gramito de arena porque ellos prácticamente hacen todo pero pero ahora el que ellos vayan avanzando y consiguiendo cosas eh para mí es es como lo que me llena lo que me lo que me gusta y ahora disfruto verlos es como si ellos jugaran por ti no y aparte el otro día se lo dije no me acuerdo de quién es como si fueran mis piernas entonces es como como ponerle esos alicientes que a ti te funcionen sabes a lo mejor a ti te funcionan otros pero ir descubriendo que te funciona a ti y cómo ver esa situación eh y así ya he aprendido las situaciones malas eh porque no creo yo no creo que haya malas simplemente son situaciones que te vienen a a enseñar pues verla con esa perspectiva buscarle esa perspectiva a lo mejor este micrófono tú lo ves de aquí pero yo lo veo de acá claro o tú lo ves de cierta forma y yo lo veo es como buscarle esa parte que te funcione eh para pues para estar bien contigo contigo mismo entonces todo eso me me ayudó muchísimo pues todo este este proceso y lo que y lo que vino después ¿no? pero qué interesante lo que estás diciendo no y qué interesante lo que estás diciendo Toño porque me llama la atención que este proceso de perdonar y de interiorizar vino después o sea vino cuando ya estabas otra vez de pie claro y me llama la atención esta parte déjame llamarlo así como cuando estabas en tu proceso como de de supervivencia de de este instinto de salir adelante pero ya cuando lo logras como que asientas tu cabeza y dices ok déjame ahora sí reflexionarlo interiorizarlo y realmente aprenderles de la situación que importante que no te paralizas me parece increíble que no te paralizas que que sigues avanzando y que una vez que lo logras haces esa pausa ¿no? eh y me encanta me encanta el proceso porque yo soy de las personas que cree que sí debemos pausar pero debemos pausar andando y tú y tú lo hiciste o sea tú no te detuviste en lo que tenías que hacer y esa pausa la tuviste andando esa pausa la tuviste haciendo esa pausa la tuviste decidiendo que esa palabra creo que es clave en en toda esta historia que nos estás contando porque todas son decisiones todo lo que tú hiciste en cuanto a actitud en cuanto a rehabilitación en cuanto a perdonar en cuanto a todo el proceso antes durante y después fueron decisiones que tú tomaste y algo que que quiero resaltar mucho y que lo lo conecto con lo que me dijo Laura es esa parte de cómo ahora lo que tú haces y estos estos jóvenes que ahora son esos talentos brillan y ese brillo a ti te ilumina y esa parte Toño habla de tu corazón o sea esa parte donde tú me dices que tú disfrutas ver a otros con sus logros habla de de ese ser humano lleno de luz que con el brillo de otros también se ilumina el mismo qué significa eso para ti o sea qué significa que una mamá como Laura venga y como las me imagino que los muchos padres de familia digan es que lo mejor que le pudo haber pasado a mi hijo en su carrera de futbolista es haberse cruzado con Toño o sea wow cuéntame un poco de de eso y de de esa reinvención porque te reinventaste a seguir en lo que amas que es el fútbol pero ahora desde como dices tú desde un punto de vista diferente que se siente no 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 imagina no yo yo feliz te lo decía ayer yo encontré esa parte que que me daba el fútbol que no la veo como como trabajo evidentemente bueno el fútbol las horas todo es es muy diferente también salir del de la esfera del 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 fútbol es un golpe muy fuerte porque ahí vives en en una esfera o sea literal otro mundo totalmente es otro mundo los salarios lo que vives la fama es es otro mundo y ese golpe también es fuerte cuando 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 sales pero todo esto que me pasó me ayuda mucho a a llevarlo con 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 los con los jóvenes porque uno pues ya pasó por las buenas por las malas y bueno hasta por las por las peores entonces en esa parte a mí yo creo que es de lo que más me gusta cuando platico con ellos y aparte conocer las nuevas generaciones porque son muy diferentes a la a la a las nuestras eh es es como muy muy padre y eso que me dices de Lau no 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 se me no se me va a olvidar una vez me dijo yo quiero que mi hijo camine al lado de una persona como tú entonces ahí la verdad es que wow en un principio lo escuchas y pero si le pones atención dices oye este pues es una responsabilidad también muy 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 fuerte no y que le agradezco totalmente y que me tengan la la confianza no solo por las capacidades a lo mejor este eh pues de gestión y todo esto que esto que es a lo que me dedico sino sino a esto no o sea que 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 te vean más allá como una persona eh pues sí que le pueda aportar algo a a su hijo más allá de lo de lo deportivo no entonces no hombre yo encantado ahorita con lo que con lo que hago y y lo voy disfrutando porque cada jugador es diferente viene de familias diferentes de pensamientos diferentes y ahora te vas dando cuentas es como otra parte del fútbol que no que no que no conocía sabes y ahora y ahora la estoy conociendo y y me gusta no evidentemente igual es es mucho más demandante más cansado y todo y ahí ves que que también uno dice un hombre ya o sea te 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 puede llegar porque es trabajar con muchas muchas personas entonces pues también eso se genera y mueve mucha energía entonces pues también hay hay momentos donde te sientes agotado ¿no? pero pero me encanta entonces a lo mejor un día me agota pero al siguiente día ya estoy con la pila claro este para para volverlo a hacer te da la energía te da la energía si no lo ves y eso también pues ayuda para las levantadas temprano para todo eso lo haces con más con más gusto a que si a que si fuera algo que realmente no disfrutas ¿no? y ahorita que hablas precisamente de que el futbolista vive otro mundo te quiero platicar una anécdota te contaba que que en mi familia yo tengo tres hijos somos todos rayadísimos y fuimos en alguna ocasión y se me quedó súper súper grabado y lo pongo sobre la mesa porque tiene que ver con lo que estás platicando de de esto que dices de la fama de los salarios de ese mundo del futbolista ¿no? me acuerdo que fuimos a después de un entrenamiento al barrial y salió César Montes sí, sí, sí César Montes sí que ahora está jugando en Europa me acuerdo que tenía poquito de de que había debutado creo que ahí tenía 19 años y nunca se me va a olvidar que estaba una niña una joven y cuando lo vio salir ella empezó a llorar pero empezó a llorar de de la emoción de verlo y quería abrazarlo y tocarlo y él él se baja de 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 su carro y va y y la abraza y yo bueno iba con mis niños chiquitos ya ya están ahorita más grandes y y ahí dije qué importante ojalá que él tenga a alguien a su lado que 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 lo pueda como mantener con los pies sobre la tierra sí porque si 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 esta niña está llorando por por simplemente verlo que que no puede generar en un chavo de 19 años con esos sueldos con esa fama con ese talento claro claro y tú ahorita que lo lo traigo lo traigo sobre la mesa porque lo pongo sobre la mesa porque ahorita que lo mencionas dices tú era un mundo totalmente diferente y hablas de cómo tú hoy acompañas a a a los chavos para que puedan como vivir todo este proceso pero también hablas de 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 ese mundo que te va generando como pues no sé si la palabra es ego confianza o o te va como como elevando porque porque no dejan de ser figuras públicas y tú al principio de la entrevista también decías es que yo fui perdiendo la confianza ante toda esta situación de de una historia como la que te estoy platicando ahorita de de César Montes que me imagino que te tocó vivirla también a ti nos enfrentamos y todo y luego pasar por una situación de ya no tenerte confianza porque había que cambiar el juego a estar en la silla de ruedas a todo este proceso de perdonar y demás ¿cómo se recupera la confianza Toño? o sea después de como de esta sub y baja de esta rueda de la fortuna de esta montaña rusa de de esos llantos de los fans de esos sueldos de de ese ya no tengo recurso para para todo el tema de 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 mi o perdí todo para todo el tema de de mi proceso de rehabilitación de dejar de ser futbolista de ahora reinventarte ¿cómo recupera un ser humano como como tú con todas estas facetas esa confianza y cómo puede ese ser humano que es hoy Toño brindar y transmitir esa confianza a las nuevas generaciones que tú hoy acompañas ok no es es buena es buena pregunta yo creo que evidentemente es un es un proceso a mí al principio no fue no fue fácil ok como asimilar todo si fue como un proceso de irme dando cuenta de de lo que estaba de lo que estaba viviendo o de lo que estaba cargando y después yo yo creo que es es pues sí un 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 proceso o ya que lo que lo alcanzas a ver como tener ese valor de meterte ahí ¿sabes? de de meterte a esa oscuridad porque vas a encontrar esa oscuridad esa tristeza ese miedo y es meterte ahí y y vivirlo eso fue lo que a mí me 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 funcionó y me ayudó mucho a a liberarlo como pasar por esa oscuridad y y de ahí empezar a pues sí como dices tú a a reinventarte o a o a ponerte cositas y y y cambiar la la situación o de 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 forma de de verlo ¿no? y eso que dices de yo creo que ese no lo toqué pero sí fue de los puntos más difíciles que a mí me tocó de de cuando me retiré ¿no? de 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 esto sobre todo los salarios pues obviamente claro estás en un mundo distinto distinto total totalmente entonces cuando sales y te encuentras que para llegar a primero no hay salarios que ni siquiera vas a llegar o a lo mejor sí pero que tendrías que 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 estar en en un punto mucho más fuerte ¿no? pero pero que vas a tener que trabajar el doble de lo que trabaja el 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 otro ¿no? o el o el o el jugador entonces esa parte era bien difícil luego el tema de la fama pues también es lo que dices tú oye ahí te toca que te lleguen niños niñas este todo ni siquiera tú tienes que hablar solitos ellos ellos cuando yo me retiré pues también los amigos los cuento con la mano ¿sabes? se te van personas que que tú piensas que a lo mejor estaban contigo por ser tus amigos y y no realmente era por porque eras jugador entonces uno tiene que que empezar a ser inteligente en todas esas pero lo que yo le digo a los chavos es que hay hay muchas cosas que yo no se las voy yo quisiera podérselas evitar pero hay cosas que ellos los van a tener que vivir y eso los va a hacer este reaccionar o transformar pues las cosas porque la vida te va a enseñar esas esas cosas pues para para que te des para que te des cuenta ¿no? y luego en en la otra parte eso que que dices del dinero hay una frase que me gusta mucho que dice Mario que es con el que con el que yo trabajo que dice nuestro trabajo hacerte ganar dinero no es difícil eso es lo más fácil ¿me entiendes? porque si el jugador empieza a jugar eso viene solito lo difícil es cómo te vamos a gestionar o cómo te vamos a manejar cuando ya ganes tanto dinero porque como es tú porque no te lo gastes se transforman y la verdad es que te lo digo ahí sí no importa ni de qué extracto social vengas de qué educación te vuelves loco te vuelves loco porque te domina te rebasa ¿sabes? entonces hay un punto donde yo siempre digo no pasa nada que te descarriles simplemente es qué tan rápido te vuelves a centrar para seguir este en tu objetivo porque si es o sea las cantidades que se ganan pues sí evidentemente no no hay cómo gestionar eso ¿sabes? es muy difícil pero bueno es la vida del jugador entonces el haber pasado por ahí pues también me ayuda mucho totalmente con ellos a entenderlos y no sólo eso y también la parte la parte mala ¿no? la parte de las de las lesiones yo siempre les digo que eso yo no me di cuenta hasta que lo perdí ¿sabes? yo no o sea estás ahí pero muchas veces te quejas de que los viajes que esto de cosas muy 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 tontas pero ahorita que lo veo de fuera le digo no ustedes son afortunados en el en el en el punto donde ustedes están quisieran estar todos ¿sabes? entonces ustedes tienen que valorar eso y y agradecerlo y otra cosa que también a mí me funcionó cuando me cuando me retiré a mí me dolía mucho la parte de cómo fue ¿sabes? de y por qué me había pasado y todo que esa pregunta no te va a llevar a a ningún lado y después lo que me ayudó mucho fue transformarlo en en agradecer que lo viví ¿sabes? o sea cuánta gente no quiere no quiere estar en en ahí y somos el punto cero uno que lo que lo logra entonces yo dije oye gracias a Dios pues fueron diez años de carrera como como hayan sido pero pero fueron diez años y eso es lo que me tiene que dejar a mí a mí tranquilo que que lo logré oye que no acabó como yo quisiera no pero pero pude agradezco el haber estado estado ahí y a la gente que conocí y lo que me me dejó vivir el el deporte y el y el y el fútbol entonces eso me ayudó un montón y ahí transformó todo transformó todo porque fue un cambio totalmente radical y yo creo que eso es lo que le cuesta mucho a hasta los que siguen en activo yo tengo amigos que platico con ellos y y te dicen eso o que no se quieren retirar una porque no saben qué hacer que le digo pero esa situación la vas a vivir yo tampoco sabía qué hacer y evidentemente lo desconocido te genera un montón de miedo pero te tienes que aventar ¿sabes? te tienes que aventar ahí y después te das cuenta que a veces la cabeza era la que te jugaba a chueco ¿sabes? yo yo de repente hay situaciones que a lo mejor en mi mente me generan un montón de miedo y ya cuando las vivo digo ¿era esto? ¿sabes? o sea como no era tanto no era tanto ¿sabes? o sea era es anímate o sea con miedo pero anímate o sea ve para el frente eso es lo que yo podría recomendarles que a mí me funcionó y muchas veces me paralizo todavía pero hablo conmigo y es ve para el frente o sea no pasa nada el no en muchas cosas ya lo tienes muchas veces te puedes llevar una sorpresa de lo que consigas ¿no? entonces muchas veces te digo diciéndotelo esto a ti parece que también me lo estoy diciendo a mí ¿sabes? porque a mí me me funciona entonces sí atreverte atreverte en algún punto nos vamos a morir entonces pues hay que atrevernos y me encanta que lo digas y me encanta este de anímate aunque tengas miedo ya para irnos despidiendo Toño tú hace rato dijiste que que toda esta experiencia que has vivido de vida desde que empezaste con el fútbol hasta que te retiraste hasta que ahora estás representando chavos te ha dado muchas enseñanzas dijiste he aprendido mucho si tuviéramos que elegir una enseñanza o la enseñanza ¿cuál sería? a conocerte yo creo que uno viene a a a conocerse o sea a mí la enseñanza más grande que me puedo dar es conocerme a mí mismo y yo creo que para transformar algo pues lo tienes que ver si no lo ves no lo es imposible que lo que si tú no te das cuenta no sé que tienes esa adicción pues no la vas a no la vas a cambiar cuando cuando ya te das cuenta es como como decir no 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 ¿cómo estoy haciendo esto? ¿no? cuando uno se da cuenta que a lo mejor se está lastimando mentalmente pues paras ¿no? es como poner un alto entonces yo creo eso como que lo hiciste consciente la enseñanza la enseñanza que más me dejó es eso conocerme a mí mismo y conociéndome a mí mismo poder transformar lo que lo que venía haciendo porque evidentemente te vas metiendo y la vida te va metiendo en en muchas situaciones difíciles y la cabeza se va se va volviendo ¿sabes? entonces si no la paras pues tú tú te tú te sigues entonces es como 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 dices tú como hacer ese ese alto me gustó mucho lo que dijiste de la etapa y no lo había visto así y sí o sea como que yo la pasé sobreviviendo como mi instinto me me dio pero después de esa etapa fue como decir ok ya estoy en este punto ahora a ver vamos a liberar todo lo lo fuerte ¿no? ahorita sacamos esto ya después ahora sí que entonces me me gustó mucho esa esa parte y y eso es lo que yo creo que me la la enseñanza que más me llevo conocerme a a mí mismo y en ese conocimiento Toño de ti mismo y en este vencer miedos y en este ponerte retos ¿qué has descubierto de Toño que no sabías que existía? ¿de qué es capaz Toño García que tú no sabías que era capaz? yo creo que esta etapa uno de generar confianza que muchas que muchas veces a veces yo o sea de generar confianza en la en la gente y y a lo mejor sin darte cuenta muchas veces de pues sí de de inspirar yo ¿sabes? como que una vez me me dijeron porque siempre me han me han dicho oye para dar conferencias y todo y yo siempre siempre estoy buscando oye pero ¿qué les digo? o sea ¿cómo cómo puedo llegar? ya sabes a y una vez me dijeron es que tú solo tienes que contar tu historia ahí es donde está el valor y eso me hizo como ver a ¿sabes? y luego he ido a platicar me han invitado a un par de equipos a platicar y ha sido una como experiencia súper enriquecedora o venir aquí a mí me encanta o sea platicar porque en cada cada vez que vienes vuelves a llorar vuelves a recordar cosas este y y al final te das cuenta que como sea tu historia pero vale la pena ¿no? y cada historia es única o sea tu historia la mía o la de cada quien vive sus problemas a su nivel y lo supera a su nivel pero eso no le quita valor o no tiene menos valor o más valor simplemente cada uno vive sus sus batallas como puede o como en ese momento cree que es lo mejor ¿no? y después pues te vas vas aprendiendo ¿no? entonces ahora te digo agradezco mucho nunca me imaginé que a mis 31 años pues a lo mejor tuviera cierta madurez que no que que no ¿sabes? o muchas veces me dicen no es que tú en 31 años has vivido lo que a lo mejor uno se tarda una vida en vivir bueno a lo mejor esta fue la que me tocó a mí pero pues agradezco mucho la la experiencia y la y la enseñanza y yo agradezco mucho que pongas esta historia al servicio de los demás agradezco mucho que pongas tu historia como esta fuente de inspiración para las nuevas generaciones agradezco ese acompañamiento a los chavos que que tienen sueños y agradezco que seas luz en el camino de ellos porque siempre he pensado que el fútbol tiene una capacidad enorme para hacer el bien y y creo que que con personas como tú va a ser muchísimo más fácil que estas nuevas generaciones y que estos futbolistas que vienen y que pueden inspirar tanto puedan hacer una diferencia así que me quiero quedar con eso gracias de verdad Toño ha sido un privilegio tenerte en cabina pero déjame decirte perdón que a toda la gente que pasa por efecto inspiración yo al final hago una dinámica donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan y quiero hacer lo mismo contigo listísimo empezamos fútbol mi vida determinación pues sí parte de parte de mí fe importantísima paciencia vital reto la vida sí efecto inspiración lo que buscamos todos eso él es Toño García él es este joven de 31 años que está haciendo tantas cosas por el fútbol y que hoy vino a poner su historia al servicio de los demás Toño gracias por haber estado aquí danos un mensaje final algo que que le quieras decir a toda la gente que nos está viendo o escuchando a las personas que están pasando por alguna situación pues retadora a lo mejor complicada ¿qué nos dices para cerrar? no primero que nada agradecerte Jess por la invitación y por el espacio tan tan increíble tan mágico y darle la oportunidad a todos los tipos de de historias y y a la gente pues decirles que los malos los malos ratos no duran no duran para siempre son son pasajeros y después de ahí sales mucho más fortalecido con con una nueva enseñanza y a los jóvenes yo creo o lo que percibo ahora es que están muy acostumbrados a la inmediatez ¿no? o sea quieren todo rápido todo en el momento que se den oportunidad de de disfrutar el el camino el valor está en en el camino muchas veces llegas a la meta y lo que te decía ay ya estoy aquí y y muchas veces lo que tiene valor es lo lo que ha recorrido lo que te ha enseñado entonces el camino es donde donde está la vida el valor entonces no se desesperen todo llega y si es para ti pues se da y si no tampoco pasa nada entonces ese es el el consejo que yo les que les puedo dar el valor está en el camino me encanta totalmente gracias de verdad gracias por haber estado hoy aquí sigue inspirando sigue siendo luz para estos chavos sigue siendo ese lo que dice Laura de ser esa persona que acompaña que que puede realmente ser pues como un acierto para los chavos que están a tu alrededor gracias de verdad por ser eso no hombre gracias a ti es encantado de venir mil gracias Toño y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros muchísimas gracias por habernos acompañado esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook nos vemos por ahí